Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyendas Z El día de hoy les traemos Ammons Por una cuestión Gracias Francia Llegamos al primer Bueno llegaron al primer Al primer rango en tienda Nos dieron 50 piedras Y luego nos dieron 20 y luego nos dieron 30 O algo así Y bueno pude completar otra Para poder tener otra tanda de 3 y 1 gratis Así que Voy a buscar a Zamas Voy a buscar a Zamas a ver si sale El cabrón Y ya Yo voy a hacer mis tickets summons Tengo 6 a ver si me sale algo Y si no pues bueno A ver Veamos si a Franky le sale Sus Zamas y puede haber doble show Mira viene un Vegeta Viene un Vegeta Viene un Vegeta Tenching Han Claro Ok o Arida Con Rainbow Entonces se puede fusionar Se fusiona Se fusiona Ay ojalá salga Zamas Tenching Han Predicido Vamos a ver Me sale uno de los que ya no me sirven Pues chingón verdad Pues si A ver a ver Ay Yanemba No mames Ok Me ayuda para abrirle el camino Ok Y ese era como que Ganantizado Entonces Igual y sale algo No usamos wey Rekum No mames Eso no me sirve El impito wey Eso no me sirve para nada Pero bueno Al parecer te quieren dar roce Entonces Ok Un frost Vaya Bueno Tres SSRs Nada mal Yo ya voy en mi tercer cingulo Y no hay nada Vamos a ver aquí Como me va con Lo demás Viene Vegeta de nuevo Vamos a ver si se fusiona Venga Venga Ok Rainbow Se fusionaron Ok Dos fusiones seguidas Eso es raro Eso es raro A ver si si Vamos a ver Si viene Zamas en esta Veamos Veamos Paragus Dejen en los comentarios Que piensan que va a salir Claro El Goku Black Que no me sirve Claro que si La adivinaran bien El Goku Black Que no me sirve otra vez Wow Wow Ya vi como va a ser la portada El chico de roces Wey así Les cuento que En Sensei ya me salió Ahora de Shiki Shaka Estoy muy feliz Es una verga de unidad Muchos Estoy muy feliz Y aquí al parecer Me va a salir otro Rose de Gili Si si Eso parece Champa Ah ahi esta Es una verga El otro día Wey Wey para comprarse Por si te sobra Todo lo demás Wey Está por eso Wey Puta madre Bueno yo voy Te los paso Wey Puta Yamcha 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 y Picoro Yo Este somo va a estar culero Va a estar culero Si De Yamcha Yamcha nunca Nunca me ha ayudado Firmado Wey así Va a estar culerísimo Pero Está verde A ver A ver Esa R Es de R Ves wey Te digo O sea Igual y si le picas tan rápido Es por eso va a estar del culo Porque mejor que carguen las cartas Es correcto Bu 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 Bueno yo voy con mi último Single Me adiós por mi gratis Y a ver que pasa A ver que pasa Venga Dokkan Haz que siga dejando de jugar este juego Yamcha Venga Picoro Iban contra Raditz No hay pedo wey No hay pedo wey Bueno lo bueno es que El juego de Sensei Está bien chido Si cual showkis wey Cual showkis Cual showkis Ahí está el zamazo Para el showkis Me quedan los tickets Te quedan los tickets Si 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 Todavía Todavía Pues a ver si si muchachos Yo no saqué ni madres Pero pues Ni pedo Mira Majin Vegeta Para el Vegeta El LR Que nunca va a salir Que no tengo Y nunca me ha salido Y al parecer nunca me saldrá Correcto Nueve No puedo hacer un multi Gracias Es que hagas uno mas wey Ese es el bait El clickbait Aparte no tengo para hacer uno mas Así que vamos rápido Con todos los nueve Summons Veamos Veamos A ver que pasa Si si Claro que si Claro que si Super campechano Dos campechanos por favor Muchachos Como le hacen para que le salgan en single A ustedes todo este desmadre wey Siempre le sale wey Es como nomás saqué Saqué un LR wey En single ¿Por qué estás haciendo singles? A mi una vez me pasó Que hice un single Y me salió el El Gogeta Super Saiyan 4 Cuando fue su celebración Porque me quedaban cinco piedras Y dije Ay wey Ya no voy a comprar Ok Y me eché un single Y me salió Ok Muy raro no El único que me ha salido en un single A mi el único así De Bandar que salió en un single Fue hace Hace mucho tiempo Fue el Goku Kaioken Que así me mamba O sea era con el wey Lo quiero sí o sí wey Y ahora a la fecha Pues lo tengo Rainbow Pero pues sí Yo cada vez estoy más triste con Dokkan Debo decirlo Porque Porque Llevo varias 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 unidades Que yo no tengo wey De las nuevas Entonces Pues como Como hago contenido Para mis amigos No puedes Si no tengo esas unidades Es lo malo Por eso Smash Ahí no hay pedo de contenido Porque siempre es lo mismo Sí Lo he hecho Tú ganando Pero 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 no siempre No siempre Quedan cinco más Quedan cinco más A ver si uno de estos 4 con un Rainbow A ver si Super Saiyan 1 Wow Super Saiyan 1 Venga Paragos Paragos Ya con eso Wow Bueno un SSR En un single No vaya Eso es algo nuevo Veguete solo A ver Si de mera casualidad No Dice que no wey Que quiere coger wey Que se fue con Bulma Dice que no me estás chingando Paragos Insecto Chale 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 indeed Chale indeed Pero Pues así pasa muchachos No se les hagan Así es esto Ustedes que van empezando el juego Que lleguen rato Y si les gusta mucho Pues siganlo jugando Este Sigan haciendo contenidos Si no pasó Super Bowl Road Sound Tienen sentido Por el cual Jugar Nosotros ya pasamos todo Entonces Hasta que salga nuevo contenido Pues no tenemos nada Absolutamente nada que hacer Pero Próximamente van a ver los El showcase de Trunks y de Samas Correcto El showcase de Trunks y Samas Que tiene en él Y también Cómo pasar los eventos Que no están complicados El de Trunks y de Samas No están complicados Sí no Para el lado Pues va mi último summon A ver Esta celebración Está el hijo no querido La bendición No bueno Bueno Ni pedo Pero bueno muchachos Así fue esto Esto fue Todo por esta Esta ocasión Mira Samas Para acabar el video Este fue todo en esta ocasión Muchachos Este Eventualmente Verán más summons Este Tanto de Saint Seiya Como de De Dokkan Nos vamos a ir campechanando Cosa que es algo bueno Este No se les olvide De darle like Compartir Suscribirse Comentar Comentar Y seguidnos en las redes sociales Muertos Por favor Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós